Canto al pueblo Corpos Cris Y junto al mar Es de tus colores Y también Muy popular Y vienen de todas partes Al puerto del festival Celebramos en verano No se te vaya a olvidar Canto Martínez de Houston Carlitos viene de Robert El Torero de San Diego El Tigre viene de Milhuas Me salí de San Antonio De Colorado viene también Nos visita San Francisco Y del valle viene Tavo No olvidar los ojos de en Texas Que es también la capital Tienen músicos, poetas Y también van a pintar Corpos Cris Y muy queridos En verano quiero estar Para estar ahí contigo Y pasar felicidad Y vienen de todas partes Al puerto del festival Que celebramos en verano El verano no se te vaya a olvidar Corpos queridos Corpos queridos Es la joya junto al mar Es de colores Y también muy popular Corpos queridos Es la joya junto al mar Es de colores Y también muy popular Corpos Mira que linda la arena Allí en la playa Ven Mercy Lucy Lucy Corpos Corpos La playa de Corpos Cris Me trae un recuerdo a mí Corpos Allí en la isla del padre Por el puerto de Isabel Corpos Corpos Al otro lado del puente En la playa de North Beach Corpos Cuando llegue el verano En Corpos Cris Y te espera a ti